Suele suceder que los viajeros de Colombia y algunas partes del mundo toman viajes sin comprarse una tarjeta de asistencia o un seguro de viajes. Esto es un reto y para hablar de él tengo a Pilar Gallo Enciso. Ella es directora comercial de Universal Assistance. Pilar, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos cuál es el reto que tienen las empresas de viajes y una empresa como la tuya para evitar que los viajeros sigan viajando sin ese aseguramiento. Vianet, muchas gracias por la invitación a tu programa. El viajero pospandemia es un viajero que es mucho más consciente de la necesidad de viajar asistido. Además, los gobiernos nos vienen ayudando en esta campaña porque han creado algunos requisitos para los visitantes a sus países y solicitan que vayan acompañados de una tarjeta de asistencia al viajero. Nosotros llevamos 40 años en el mercado, 15 de los cuales hemos estado aquí en Colombia y trabajamos incansablemente en ayudar a esos intermediarios a que adquieran, a que hagan que sus pasajeros adquieran un boleto aéreo con la misma importancia que adquieren la tarjeta de asistencia, que sea simultánea. Muy bien, Pilar. Y es supremamente importante eso, ya que ustedes tienen tanta experiencia, ¿qué te parece si nos das algunos consejos para las personas que nunca han adquirido una tarjeta de asistencia de viajes? Mira, primero que todo hay que fijarse en el respaldo de la empresa que está brindando esa tarjeta de asistencia. Uno de mis consejos es que uno tiene que adquirir la tarjeta de asistencia dependiendo del lugar a donde vaya, de cuál es el propósito del viaje y cuál es la duración del viaje, porque no es lo mismo una persona como un estudiante que va en una larga estadía, en donde seguramente la posibilidad de que use la tarjeta de asistencia es casi del 100%, a un viajero que vaya en una corta estadía. Por otro lado, costos asistenciales en Estados Unidos o en Canadá no son los mismos que uno puede encontrar en Centroamérica. Pilar, y cuéntanos, ¿cuál fue la clave para que ustedes decidieran sacar un producto llamado autogestión médica móvil? Mira, Universal Assistant siempre ha venido trabajando en la excelencia en el servicio del viajero. y hemos venido desarrollando toda una cultura alrededor del teléfono celular, que es un infaltable. Al día de hoy uno sale de su casa sin su teléfono celular a través del cual pagamos facturas, cerramos negocios, en fin, y tampoco podemos desconocer que se ha cerrado mucho la brecha en edades y le damos un valor muy importante a todos esos avances tecnológicos de los últimos 19 meses. Desarrollamos entonces este sistema que le permite al pasajero poder autogestionarse su necesidad médica sin necesidad de llamar a un operador. Simplemente a través de la geolocalización que se activa al prender el teléfono celular y al ingresar al app, nosotros sabemos dónde está el pasajero, le hacemos un triage médico, o sea, si es que tiene dolores, malestares, en fin, y le habilitamos cuáles son esos centros médicos que quedan más cerca del lugar donde lo hemos ubicado o le brindamos otras opciones que tengamos disponibles desde donde se conectó. Pilar, cuéntanos, ¿qué beneficios tienen los usuarios de esta plataforma? Mira, el primer beneficio es lograr salvar una vida. Luego también la herramienta permite, y no tener una asistencia médica, permite que uno pueda prevenir daños en su patrimonio, que puede ser un tema bastante grave. La herramienta también permite que no solamente la usemos para temas médicos, sino también permite que hagamos traducciones, convertir tallas, que llevemos pues todo el gasto de lo que ha sido nuestro viaje gasto económico para aquellas personas que son muy organizadas en los temas de gastos durante el viaje. Nuestros productos además son muy robustos y no solamente tienen esa cobertura médica, sino también tiene cobertura al equipaje, asistencia legal, gastos de un familiar acompañante. Obviamente todo el cubrimiento del tema COVID, que vamos a convivir con COVID seguramente durante muchos meses más. Entonces el producto de verdad es bien, bien robusto para beneficio de los pasajeros. Y cuéntanos, ¿cómo es ese servicio de ventas? ¿Es venta directa o también se puede comprar por plataformas o agencias de viajes? ¿Ofrecen este servicio? Sí, el modelo de venta directa al público viene creciendo cada vez más. Nosotros participamos en todos estos ciberdays, a los que próximamente tendremos uno vigente. Nuestro canal por excelencia son las agencias minoristas y mayoristas, pero también cada vez tenemos más pasajeros que vienen comprando a través de botas, a través de... y empresas que se vinculan directamente con nosotros, federaciones deportivas, laboratorios médicos, grupos de afinidad como medicinas prepagadas y como pues otro tipo de cooperativas que quieren darle un valor agregado a sus afiliados. Esos son básicamente pues los medios de comercialización que tenemos. Muy bien, ya vieron ustedes pues todos los beneficios que tiene el viajar asistidos, cuidar el patrimonio, salvar vidas sobre todo. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa y darnos estos buenos consejos. A ti, Dianette, muchas gracias por tu invitación. Bueno amigos, esto es Turismo en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias.